¡Hola a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a... Los Simpsons! Antes que nada, antes que nada, quiero una meta de 1000 likes para más vídeos de este estilo Me encantaría que te suscribieras, pero esta vez, amigos, quiero que te suscribas usando la nariz Con la nariz, te suscribes, ¿serás capaz? ¿serás capaz? ¿serás capaz? ¿no? ¿no lo serás? Pues yo quiero que te suscribas de esa manera, si no, no vale, ¿vale? Me encantaría también que activaras la campanita para no perderte ningún vídeo Que me dejaras en comentario más capítulos de los Simpsons en Minecraft Que puede venirse una serie muy divertida, muy graciosa Así que, poco más os dejo con la serie, espero que os guste, espero que os mole Y dentro el primer capítulo, ¡uhuu! ¡Hey! Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte Y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo, ¡chao, chao! ¡Ah! ¡Uf! 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 Otro nuevo día empieza en Springfield ¡Ah! ¡Qué sueño! ¿De qué hambre tengo, Dios mío? Me apetece comer algo, pero no sé el qué A ver, no sé si hay alguien en casa Vamos para abajo No hay nadie en casa para abrir ¡Voy! ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Esta es mi casa No, no es tu casa Sí No, no es tu casa, está la casa de los Simpsons Familia Simpson ¿De los Simpsons? Sí Lisa Simpson es una niña de mi cole Vale, muy bien, pero ¿qué haces aquí ahora? ¿Qué haces? ¡Yupi! ¡Vamos a ver la tele! No, Ralph ¡La tele! No, no hay tele, venga ¿Qué haces aquí? Quiero jugar contigo ¿A qué quieres jugar? Vamos a jugar ¿Quieres jugar a las cartas conmigo? Sí Vale, jugaré a las cartas contigo Eso es lo que quieres A ver, venga Dale Tú primero Toma Pero no, Ralph ¿Tienes tres? Que no ¿Eh? No sé ¿Eh? Mira, he hecho yo, mira, ¿eh? Ajá Bueno, he echado ahí, aunque no lo parezca, ¿vale? Vale A ver, echa tú No, pero eso no sirve, tienes tres treses Ahí va ¿Y ese ruido? Bueno ¿Oyes ese ruido extraño? No Vaya tela, creo que está lloviendo afuera Aunque no lo parezca No tengo tres trazas Sí, los tienes Ah, pues se siente No, pero Ralph Pero se siente Ah, paso de jugar contigo, Ralph Venga ¿Por qué no vuelves a casa? Ya estoy en casa Esta es mi casa, Ralph Quiero comer langostinos Ralph, Ralph Que van a venir mis padres y se van a enfadar Vamos Quiero comerme uno de esos peces del agua que están en la tierra ¿Pero por qué hablas así? ¡Hola! Mira, zumo azul No, no, Ralph ¡Ralph! Pero tu voz era diferente, Ralph ¿No era así? Rico, zumo azul Sí Venga Debes marcharte antes de que vengan mis padres ¡Corre! Me tengo que ir Sí, ¿no? ¿Quieres quedarte a jugar conmigo? ¡Sí! Vale, ¿dónde estás? ¡Ralph! Arriba Pero ni siquiera te he invitado a pasar Esa es la habitación de mis padres No deberías estar ahí dentro ¡No! ¡No! ¡Vamos, Ralph! ¡Bájate de ahí! ¿Qué pasa? ¿No tienes amigos? ¡Has tocado mi zona especial! ¡No te he tocado nada, Ralph! Tengo miedo, papi Ralph ¿Estás bien? Sí Venga, Ralph Vámonos Vamos a jugar afuera Al jardín ¡Vale! ¡Corre! Tal vez esté el Mif House Ahí en casa Y podemos visitarlo Venga, pasa Mif House Mif House ¿Pasas o qué? ¡Sí! Vamos, Ralph Oye, ¿qué tal te va con la chica aquella del cole? ¿Con Lisa Simpson? No, esa es mi hermana El otro día le dije que se sabía cuánto eran 5 menos 3 ¿Y cuánto es? ¡Hola! No sé ¿Has escuchado ese ruido? ¿Te gusta el jardín? Una vez vi un gnomo ¿Sí? Me dijo que quemara cosas No, no, no ¡Ralph! 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 ¡Para! ¡Ralph! ¡Para, para, para, para! ¡Oh, me cago en la leche! ¡Ralph! ¡Oh, Dios mío, Ralph! ¡Hola! ¡Un árbol en tu casa! ¡Ralph! ¡Que me estoy muriendo! ¡Por favor, Ralph! ¡Dame algo! ¡Hola! Mira, tu árbol tiene escaleras Sí, tiene escaleras ¡Venga, sube! Jugaremos aquí arriba ¡Hola! ¡Contento! ¡Hola! Toma, esto te pertenece ¡Hola, qué guay! ¡Sí! ¡Oye! ¡Dime! ¿Dime? Te he golpeado ¿Dónde está tu padre? Mi padre, pues, estará comiendo panchitos sumado en la cama Haciendo esas cosas de policía ¡Ah, muy bien! Me parece correcto, Ralph ¡Oye! ¿No crees que estarías mejor en casa buscando amigos por la calle? ¡Tengo cosas que hacer! ¡Vale! No te enfades conmigo, pero es verdad ¡Adiós, amigo! No, no soy tu amigo, Ralph ¡Adiós! ¡Bájate! ¡Ralph, bájate de ahí! ¡Aaah! ¡Ralph! Vale, tendré que bajar ¡Ahí va! ¡Qué leche! Me he pegado Vale ¿Por qué no hay nadie en casa? ¿Dónde está mi familia? Una vez más estoy solo, ¿eh? ¡Ah! Sigo sin entender qué es ese ruido Parece que cae tormenta ¡Dios mío! ¡Uf! Vale A ver, sí, arriba ¿Tengo algo? ¡Ah! No puedo acceder, claro ¡Uf! ¿Y por aquí tal vez? No, aquí tampoco hay nada Vamos a investigar un poco ¿Dónde está la gente en esta casa? ¡Ah! ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Homer! ¡Hola, hijo! ¿Dónde estabas? Estaba trabajando ¿En qué? En la central ¡Ah! Muy bien ¿Piérdete? Ah, piérdete ¡Oye, por cierto! ¿Me dejas algo de dinero? Tengo que ir a tomar algo con Milhouse ¿Con quién? Con Milhouse ¿Dónde está ese chico? ¿No está ahí arriba? No, está en casa ¿Seguro? Sí ¿Seguro, seguro? Eh, sí ¿No está aquí arriba? No A ver, déjame ver ¿Que no está ahí? Déjame ver, déjame ver ¡Ah, venga, Homer! ¡Tengo que marcharme! Es cierto, es cierto No está ¡Claro que no está! Es muy cierto, eh ¿Que tengo que subir o qué? Pues... Lo que quieras ¡Ah, voy! ¡Demonios! A ver ¿Este es tu amigo? No, este no es mi amigo De hecho, no lo conozco ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Eh, no, no deberías No deberías hacer eso No, 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 no No, no, no ¡No, Homer! ¡Homer! ¡Homer! Eh, dime ¿Que tendrás sentimientos? Bueno, pues ahora no tiene nada Ah, vale Oye, que me voy, ¿vale? ¿A dónde te vas, hijo? Tengo cosas que hacer ¿No te importa? Eh, pues es cierto No me importa Claro que no te importa Oye, ¿dónde está Lisa? Me voy a mi hamaca A tomarme una cerveza ¡Lisa! Sí ¿Será en un concurso En una actuación de saltoras que hace? Salvando el mundo ¿Y mamá? Mamá, mamá Pues no lo sé Dijo que se iba No sé qué raro De no sé cuántas Ajá Vale Ahí Con mi cerveza Y ala Cada día estás más raro, papá Sí Sí, la verdad Oye ¿Y el perro dónde está? ¿El ayudante de Santa Claus? Sí Me lo llevé al trabajo Y se quedó ahí Ah, vale De acuerdo Pues nada Voy a llamar a Milhouse A ver si está Vale Venga, buenas noches, hijo ¿Qué haces? Buenas noches, hijo Ah Ahí Voy a llamar a Milhouse Vamos a ver si está en casa Si no está Pues bueno No podré hacer nada Tendré que quedarme Solito en casa Durmiendo Ja, ja, ja Je, je, je Je, je, je Vale Vamos a timbrar Din, don Uy Me he abierto la puerta Milhouse ¿Dónde estás? Ahora salgo Baja a jugar conmigo Corre Es que me da miedo ¿Por qué? Mis padres me lo han prohibido Ah Da igual No están en casa Vamos, baja Vale Ahora baja Un momento Tengo algo Ropa Vale Tengo algo que te puede gustar ¿El qué? Tengo unos cómics muy chulos Voy Vamos, vamos, vamos Ahí va Se me ha caído algo Dios mío Ya lo recojo Ya lo recojo Ahí Hola ¿Qué haces? Bueno, en fin Es igual Pero esta es la casa De las Flanders Claro Yo no soy un Flanders Ah, ¿no? Eres tonto Es verdad Qué cosa, ¿no? Sí ¿Pero qué hacías dentro, entonces? Yo estaba en el tejado Espiando a tu hermana Mi hermana no está en casa Ah, cierto Oye, ¿te parece si nos vamos al puente A echar kimchi, mayonesa y mostaza? Vale, me parece genial Y le hacemos una broma Al señor Skinner Ah, qué malote eres Venga, vámonos, corre ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me has dicho? Vamos, vamos No, pero Vamos Milhouse Vamos Milhouse, ¿me has dicho que me quieres? Vamos 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 Vamos